Música Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores y toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país donde todos los domingos tenemos la oportunidad de leer nuestra columna de opinión que muy amablemente el Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional nos permite publicar columna de opinión que como hemos señalado en múltiples ocasiones tiene como objetivo, como propósito precisamente tratar temas y problemas de orden local, regional, nacional e internacional temas que permitan que quienes nos escuchan, quienes nos leen pues se puedan formar un criterio mucho más ilustrado, mucho más amplio de cada una de esas problemáticas El domingo pasado construí una reflexión alrededor de lo que fue el proceso eleccionario en Estados Unidos, todas las variables que incidieron en ese proceso y los efectos que eso redunde digamos para la estabilidad institucional de Estados Unidos pero también del escenario internacional y era necesario continuar ese análisis sobre los efectos que genera lo sucedido en Estados Unidos sobre todo cuando se rompe una larga tradición democrática fundamentado en principios que hemos analizado también con anterioridad y uno de esos principios tiene que ver con el reconocimiento de parte de uno de los actores en este caso del presidente Trump a presidente Biden que fue el presidente electo por parte de los estadounidenses que cuando ese reconocimiento no se da pues genera una inmensa contradicción en la sociedad norteamericana y manda un mensaje adverso y negativo para el resto de las democracias occidentales y ese tipo de conductas y de acciones tienen que ver con la forma como se mueren las democracias o como se atenta contra las democracias en consecuencia es un tema que amerita su lectura en un contexto muy amplio y con los argumentos necesarios en consecuencia era necesario que se siguiera abordando el análisis, que se siguiera abordando el tema en consecuencia construí esta reflexión en esta columna y que la he titulado lecciones de las elecciones de Estados Unidos, que lecciones nos deja ese proceso electoral lecciones para tener en cuenta, lecciones de la cual debemos aprender de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en una democracia luego de las elecciones realizadas en Estados Unidos, donde se escogió como presidente a John Biden y vicepresidenta Kamala Harris, siendo esta la primera mujer en asumir este cargo en la historia de la democracia estadounidense a través del voto popular indirecto y con un modelo electoral que permite el voto por correo postal y de manera anticipada, el cual se masificó debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. El conteo de votos emitidos por correo retrasó el resultado definitivo de las elecciones, lo que impidió proclamar al vencedor la noche del 3 de noviembre. Esta postergación de los resultados definitivos generó un ambiente y reacción del candidato presidente Donald Trump, quien una vez más reafirma su característica y talante con que ha gobernado al país más poderoso del planeta, pero que deja varias lecciones para el resto de las democracias occidentales y en particular la colombiana. Primero, la democracia norteamericana está cimentada no solo sobre la base de una estable constitución que fue redactada en el año 1787, constitución que representa el pacto o acuerdo sobre el que se funda y se constituye una nación. Pacto que es el resultado del consenso de todos los actores y sectores que debe ser cuidada y protegida, complementada con una riqueza nacional, una amplia y próspera clase media, una sociedad civil bien organizada, además con una división de poderes y sólidas reglas democráticas. Estas condiciones garantizan la solidez, estabilidad y sostenibilidad de un sistema democrático. Lo que se traduce en gobernabilidad, legitimidad y orden. Cuando no están dadas estas condiciones, un sistema democrático es débil y vulnerable. Dicas condiciones se pusieron a prueba, no solo la última semana del proceso electoral norteamericano, sino durante el tiempo que se mantuvo a Trump en la presidencia. Desde el momento en que Trump conoció los resultados electorales parciales, lo que no favorecía su reelección, inició una estrategia centrada en la retórica, con la narrativa propia de su estilo autoritario y egocente, señalando que hubo fraude, sobre texto de que le habían robado las elecciones, imputación que hizo sin aportar pruebas. Con este falaz argumento, estaba desconociendo una de las reglas de un sistema democrático, en otros términos, permitir que el poder electoral proceda. Esa narrativa del fraude tenía otras intenciones y una de ellas era impedir que se siguieran contando los votos en algunos estados para ganar tiempo y de este modo generar una reacción y movilización masiva de su base electoral. Con lo que habría logrado, no solo sembrar la duda sobre el supuesto fraude, sino paralizar muchos estados por intermedio de movilizaciones que terminarían en actos violentos. Esta estrategia de generar miedo, con el fin de mover la ciudadanía hacia una dirección de conveniencia, responde al talante de quienes ejercen el poder de forma autoritaria. La naturaleza del poder autoritario consiste en someter la voluntad de los otros a la voluntad de quien lo ejerce. Además, Trump, al desconocer el resultado electoral, pretendía deslegitimar y desconocer el triunfo de Biden, al igual que la expresión ciudadana a través del voto y al partido demócrata. Pero no le funcionó al presidente candidato su estrategia. Esta no caló, no logró ni siquiera en ser creíble. Lo que evidenció fue el desconocimiento de las reglas de funcionamiento del sistema democrático, no solo en Estados Unidos, sino en todas las democracias. La tradición democrática estadounidense ha sido el resultado de aplicación de normas y prácticas que garanticen la estabilidad política, que debe continuar profundizando el reconocimiento y la pluralidad racial, superando de esta forma la discriminación y el racismo. Frente a los hechos vivenciados en el proceso electoral de Estados Unidos, se crea la percepción creciente de que la democracia está en un periodo de retroceso a nivel mundial. Para Larry Diamo, una de las autoridades académicas en teoría de la democracia, considera que nos hemos internado en un periodo de recesión democrática. Los hechos evidenciados en Estados Unidos reflejan una posible involución de la democracia a nivel mundial, pero no es del todo cierto esa percepción. La inmensa mayoría de las democracias del mundo se mantienen intactas. Ni siquiera la democracia europea, que a pesar de sus múltiples problemas económicos, no se evidencian indicios de que sus democracias se estén erosionando, síntoma que sí ha dejado entrever Estados Unidos en los últimos años. Una de las lecciones más importantes que nos dejan las elecciones de los Estados Unidos es la necesidad de defender y proteger la democracia. Esto se logra cuando hay respeto, reconocimiento y acatamiento de las reglas del orden institucional. El ejercicio del poder debe realizarse en el marco del orden institucional. Respetando y protegiéndolo es una de las formas de recuperación democrática. Todas estas lecciones apuntan a impedir la imposición de una lógica del poder única y supremacista que reivindica una sola visión y forma de ver el mundo. En el caso colombiano, estamos a tiempo de impedir estos extremos violentos y polarizantes. Esta era la reflexión que quería compartir con ustedes en esta secuencia de análisis sobre lo que ha sido el proceso electoral en Estados Unidos, donde se recogen precisamente los efectos de las decisiones, pero también las amenazas en las cuales gravita la democracia norteamericana en los últimos años. Generada precisamente por un talante autoritario que desconoce las reglas básicas de la democracia y al desconocer esas reglas de la democracia afecta la estabilidad institucional, debilita las instituciones en cuanto a su independencia y en cuanto a todas las actuaciones. Creo que esa conducta del candidato presidente Trump se evidenció luego de los resultados electorales. Lo que se esperaría, siendo Estados Unidos la democracia más fuerte de Occidente y siguiendo la regla tradicional de cuando un candidato gana y el otro pierde, como el que pierde reconoce al que gana, pues eso manda un mensaje tranquilizante al conjunto de la sociedad norteamericana, pero también es la forma de cómo se respetan esas reglas democráticas. Creo que eso se ha puesto en jaque en Estados Unidos. Se intentó sembrar la duda a la luz de lo que el presidente Trump llama un fraude, fraude que simplemente hizo parte de una narrativa porque nunca logró evidenciarse con los elementos probatorios necesarios, pero que sí manda un mensaje adverso. También podía entenderse, interpretarse la manera como la sociedad norteamericana y sus instituciones respondieron. Eso no generó el caos que posiblemente hubiese generado en otro tipo de democracias, en otras democracias del continente, donde seguramente ese tipo de acciones o de conducta hubieran desestabilizado al conjunto de la sociedad. Creo que también ahí se puso a prueba la solidez de esas instituciones democráticas. Así que creo que deja este ejercicio de lo sucedido en Estados Unidos muchas lecciones, muchas enseñanzas de que debemos rodear la democracia, de que tenemos que defender la democracia, las reglas de juego de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de las instituciones, reglas básicas como las que aquí ya también hemos analizado de cómo la opción perdedora reconoce a la opción ganadora. Todo eso contribuye precisamente a ese respeto. Así que era necesario esta columna para profundizar en esa comprensión del análisis de lo que pasó en Estados Unidos y esperemos que estas lecciones sean aprendidas. Y aprendidas significa no repetir, digamos, ese tipo de conducta y ese tipo de comportamientos. Muchas gracias. 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 Gracias.